Hola, bienvenidos. Maestra, ¿te gustan los quelites? Me encantan, me fascinan. Pues excelente, porque el día de hoy en el video facilito vamos a cocinar con unos ricos quelites sudados. Por favor, acompáñennos a ver los ingredientes. ¡Y manos a la obra! Ocuparemos principalmente los quelites que ya están aquí previamente lavados y desinfectados. Con el tema de lavar los quelites, mucho cuidado porque estos generalmente vienen llenos de tierra, así que hay que remojarlos varias veces en agua. O sea, lavarlos muy bien. La mitad de una cebolla cortada en cubos. Un par de ajos finamente picados. Y chile, cantidad al gusto. Yo aquí tengo chiles de árbol verdes. Ya los tengo acá rebanados. Ya tengo por acá en la estufa una cacerola a fuego medio. Le voy a poner un chorro de aceite. Y primeramente vamos a sofreír los chiles. Y un par de minutos después, ya que se saltearon y perfumaron el aceite, es momento de agregar el ajo y la cebolla. Y un par de minutos después, ya que se saltearon el aceite. Y un par de minutos, ya que se acitronó la cebolla y el ajo, perfumó el aceite, es momento de agregar los quelites. Los vamos a tapar durante un par de minutos para que comiencen a sudarse. Un par de minutos después, es momento de agregarle sal. Y les vamos a dar una meneada. Y nuevamente los vamos a tapar un par de minutos. Han pasado dos minutos, vamos a moverlos nuevamente. Vamos a taparlos y nuevamente dejarlos cocinándose dos minutos más. Y entonces, dos minutos después. Nuestros quelites ya están listos. Vamos a apagarle. Y por último, solamente hay que rectificar el sazón. A ver qué tal, cómo están de sal. Para mí que están en su punto. Pues esto ya quedó. ¡Gracias! 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 Hola maestra. ¡Hola! Cuéntanos, por favor, qué tal quedaron estos quelites. Muy delicioso. Son súper sencillos de hacer y quedan riquísimos, ¿verdad? Cuéntanos, por favor, ¿qué te parecieron estos quelites? Te quedaron deliciosos. Pero aparte de todo, nutritivos, llenos de propiedades y la verdad es que sí son súper deliciosos. Quedan de no te los pierdas. Y económicos. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, por favor, compártelo y demuéstranos tu amor virtual con un súper like. Como siempre, para mí fue un placer haberlos acompañado. Lupli se despide de todos ustedes. Yo soy Edgar In, te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte a nuestros canales. Por aquí, púchale pa' suscribirte. ¡Nos vemos pronto en un nuevo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!